Patronato recibe a Goday Cruz por el capítulo 23 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido tendrá lugar desde las 19.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grela de Paraná. Pablo Odóvalo será el árbitro principal. El encuentro se podrá ver por las pantallas de Foxport Premium y TNT Sports. Patronato saltea con Matías Ibáñez, Martín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Facundo Cobos, Matías Pardo, Fabio Vázquez, Héctor Canteros, Nicolás Delgadillo, Junio Horarias y Sebastián Sosa Sánchez. Goday Cruz con Juan Espínola, Néstor Breiten, Brujo Elías López, Guillermo Ortiz, Leonel González, Damián Pérez, Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo, Bruno Leyes, Martín Ojeda, Tomás Badaloni y Valentín Burgoa.